Dos de los principales problemas del aire acondicionado son costos de operación y mala calidad de aire interior, ambos a causa del biofilme, el cual crece en el serpentín de enfriamiento y está compuesto por moho, bacterias y virus. El biofilme es también causa de malos olores. Bloquea el espacio entre las aletas. Bloquea el flujo de aire. Cubre las aletas alterando la transferencia de calor y hace más difícil enfriar el aire. Los emisores de Stereo Air destruyen el biofilme, logrando que éste se desprenda del serpentín, el cual quedará limpio. Las bacterias y los virus que entran al edificio son distribuidos por el sistema de aire acondicionado, sobrepasando los filtros, llegando de vuelta a los ocupantes, provocando enfermedades y si hay presentes infecciones de transmisión aérea, contribuyendo a su distribución. La alta potencia de los emisores ultravioleta de banda C de Stereo Air destruye los virus, las bacterias y los productos del moho que viajan en el flujo de aire. Los beneficios de los emisores de Stereo Air son ahorros de energía, reducción de costo de electricidad, reducción de la huella de carbono, reducción de alergias y asma, reducción del ausentismo laboral, destrucción del moho en los conductos, limpieza automática de serpentines, reducción en el uso de químicos para la limpieza, incremento en la productividad, protección en contra de pandemias, conservación de agua, extensión de la vida de los alimentos, protección de obras de arte, reducción de infecciones hospitalarias, incremento en camas disponibles y salvando vidas. Contacte a su distribuidor local oyendo a www.sterole-aire.com 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 Gracias por ver el video